¡Bien! Presentamos a Dante, Valentino, Lourdes y Genaro. ¡Muy bien! ¡A ver, ¿quién hace un truco? ¿Y las bolsetas? Ahí está, dale. Dale tu bolsa. ¡Hadul, Halloween! ¡Hadul, Halloween! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, escuchen una cosa, armen algo entre los tres, una coreografía y nos viene a bailar, a ver si... Vienen a bailar. Ah, alguno, es una canción del jardín de Jesús, algo, ¿qué pasa? No, no. Deja que cántala en casa, como es que se llama. La luz está pasando Alcántame por Halloween Muchos años ¿Cómo se hace? ¡Está listo! ¡Está listo!